Música ¿Qué debería para las estrechas en este mar? Creemos que el interés del estudio puede resumirse, digamos, pues a través de eso. Por una parte, creemos que es importante, sensibilizar, en general y en el ámbito de la universidad, también en particular, sobre la importancia de tener generalmente identificadas y tratadas estas situaciones individuales, quiero recalcarlo, de especial sensibilidad, lo mismo que las situaciones de general vulnerabilidad y contempladas de ámbito. Lo que se refiere a las individuales de especial sensibilidad es mucho más complejo determinar quiénes acusan esa situación, miradas que en el segundo caso, porque digamos que entendemos que hay más cultura y es más fácil darles tratamiento que la ley publicada de las situaciones, entre otras cosas porque en el primer caso son más indeterminadas las dedicaciones, el orden práctico, el orden preventivo para estos trabajadores individualmente especialmente exclusivos y mientras que para los grupos vulnerables de menores de edad, las mujeres embarazadas, que hayan trabajos en la salud, que hayan trabajos en la salud, que hayan trabajos en la sanción determinada o enviados en visión o empresas de trabajo temporal para que se han contratado, pues ahí las derivaciones, que las obligaciones en la área preventiva están completadas legalmente. Nos queremos sensibilizar sobre el tratamiento de conocerte y la licencia para que la gente se ha contratado en la Comunicación. Tendremos también, en la verdad, reducir de alguna forma el debate sobre esta materia que sigue abierto y que creemos que se haya abierto. En parte, porque sí que también hay una cierta tendencia a ampliar los contornos, a expandir las fronteras en la categoría de trabajadores excepcionalmente sensibles sin asumir que la especial sensibilidad frente a los riesgos es la excepción y no darse. Como excepción, ha de ser tratada adecuadamente, pero sin tener de vista esa excepcionalidad, lo mismo que es una eventual revisabilidad o una flexibilidad. Por una parte, le publicamos esta tendencia, pero por otro, nos preocupa también, y con esa lógica, hemos abordado el estudio, que parece que hay un debate desde distintas instancias, los finales, desde el ámbito comunitario, que tratan de promover la ampliación de los grupos considerados especialmente vulnerables o de especial riesgo en el ámbito preventivo. Y, señaladamente, se apunta hacia el colectivo de trabajadores de mayor edad, principalmente los de más avanzada edad. Cuando entendemos, y así, por ejemplo, con la legislación inicial y conformada al Tribunal del Instituto, nuestra legislación recoge un matálogo de grupos vulnerables o de riesgo acreedores de tratamiento específico en cuanto a grupos de carácter cerrado, sería necesaria una aplicación en sede legislativa para acoger a otros grupos. Por tanto, entendemos que, entre colectivo, entre otros, que pueden acusar esa especial vulnerabilidad o de equidad o de acelerabilidad presumible, como colectivo, deben ser tratados por lo que resulta de las disposiciones generales de la disposición de riesgos laborales, eventualmente y particularmente, y si se estima a costumbre y si lo aconsejan las circunstancias o la situación de la empresa o la disposición de la plantilla, pues llevándolo al terreno de la disposición colectiva y de la responsabilidad sociocorporativa de manera singular. Junto a esa labor de la disposición y como último punto o eje sobre el que construimos nuestro estudio, tratamos de abrir un horizonte más amplio de medidas que resultarían idóneas para cumplir estos deberes preventivos reforzados especiales que las empresas asumen, de acuerdo con nuestra legislación, tanto frente a trabajadores individualmente especialmente sensibles como frente a aquellos trabajadores incardinables en esas categorías de grupos de riesgo que recogen los artículos 26 a 28 de la ley de prevención. La primera parte es la que he asumido de manera principal a los trabajadores, de manera coordinada a la profesión de la lópez en la decisión, es la que se dedica, significando al máximo, a delimitar la categoría de los trabajadores especialmente sensibles. Las transparencias legales son abiertas y además abarcarían situaciones absolutamente heterogéneas, o sea, es inabarcable de todo punto. La casuística con la que nos podemos encontrar, se refiere la ley a características personales del trabajador, se refiere el legislador a estado biológico conocido del trabajador y a la discapacidad reconocida, pero luego abre todavía un poquito más diciendo que deben ser sometidos a un tratamiento adaptado a su individualidad en aquellos trabajadores que presentan limitaciones psicofísicas de carácter clásico. Los puntos críticos así más importantes que hemos identificado son que se advierte un inevitable solapamiento con otros conceptos y categorías provenientes de otras ramas del derecho con las que inevitablemente se entrecruza el derecho a la prevención de riesgos laborales, que son esencialmente, aunque no solo, en los conceptos de enfermedad y de discapacidad y en de incapacidad. No todo trabajador enfermo es un trabajador especialmente sensible a los riesgos laborales, no todo trabajador discapacitado por serlo es un trabajador especialmente sensible a los efectos de la ley de prevención de riesgos laborales, y luego no hay por qué asociar a una especial sensibilidad una incapacidad o una limitación de la capacidad funcional del trabajador. Trabajadores perfectamente sanos, pueden registrar una especial sensibilidad frente a los riesgos como podría, por ejemplo, con un trabajador fluido, que ni siquiera se puede considerar que es que presenta un defecto o una deficiencia, es duro, simplemente, y está perfectamente sano y pues a lo mejor trabaja manipulando unas máquinas que no están adaptadas para ser manejadas con seguridad y distintamente por trabajadores diestros y por trabajadores fundos. Aquí se requeriría una intervención para tener un ejemplo bastante visivo. Bueno, luego, si una persona con un defecto importante de visión, incluso en el dolor del conflicto de una determinada discapacidad, puede presentar especial riesgo, prepararse el patrón normal de riesgo si manipula unas máquinas peligrosas, que puede presentar adecuadamente con completa seguridad y sin discapacidad en el tratamiento preventivo adaptado, pues funciones de auxiliar administrativo, seguramente inmensas en la totalidad de los casos. Bueno, la casuística es inmensa, pero además a las empresas se les presentan especiales dificultades que hemos querido también resaltar y abordar, porque en ocasiones los trabajadores conviven en la empresa con otros trabajadores sin ser conscientes de ese perfil de marcado riesgo que presentan y puede haber una cierta resistencia a someterse a lo que hay que ver. Y a veces se ven como trabajadores especialmente sensibles frente a los riesgos y no como lo que serían que son trabajadores incapacitados para trabajar. Son los trabajadores quienes deben impulsar el reconocimiento de esas situaciones de incapacidad y las bajas correspondientes, previas, con la capacidad temporal y sin embargo veces se acusan los que tienen movilismo, que lo acabe, pues que las empresas deben actuar con responsabilidad y especial celos y lo harán y lo que les hacen es más veces desde el frente de la dirección de la vida. Bueno, la casuística es inalcable porque es variante la intensidad del movimiento de riesgo, que se sienta un valor extremadamente sensible, porque no siempre son visibles o fácilmente accesibles, los factores individuales especialmente sensibilizantes, porque no son de la misma posición temporal necesariamente esas situaciones de especial sensibilidad. A veces es algo contingente, como ocurre cuando el trabajador está sometido a tratamiento farmacológico en que es tener más capacidad de coordinación o de equilibrio o de memoria o cualquier otro tipo de capacidad o de asistir. Unas personas con un factor de sensibilización, que es 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 un factor de sensibilización, y luego puede concubrir, por supuesto, una persona, distintos factores de sensibilización. Entonces, ¿qué es lo que es verdaderamente determinante? Es decir, presentamos en este estudio a los efectos del derecho a la prevención de riesgos laborales y sin perjuicio del entrecruzamiento de normas de seguridad social, o normas de riesgo de trabajo, que de alguna forma también tratan en particular sentido protector a estos trabajadores que pueden tener esa especial sensibilidad. Lo importante para considerar un trabajo de experimento sensible, y así lo recalcamos, a través de un estudio con la ventana de escenarios, es que se incrementen de manera relevante el nivel de riesgo profesional que se asocia al puesto de trabajo y al entorno laboral. Y que eso se produzca precisamente en función de la presencia de factores personales, especialmente sensibilizantes, en factores que tenemos que ser sensibles en la 25, o en función de factores cercanos que se han llevado en las normas relativas a grupos monetarios, o de ejemplo, en nobles, en la oferta... Bueno, hay referencias o aspectos que son irrelevantes, tratamos de agotarlos, seguramente no lo agotamos, porque la artística es inabarcable, como he dicho con insistencia, pero sí que podemos anticipar algunas cosas que son evidentes, como que esa especial sensibilidad no tiene por qué presentarse en el trabajador de manera sobretenida, puede ser el escenario que quiere recibir desde el principio, es un tratamiento adecuado, puede estar o no basada en contingencias profesionales que se han materializado en la persona del trabajador, dentro o fuera de la empresa, pueden suponer un riesgo importante de daños muy severos para la salud, o no tanto, y esto es relevante a los efectos de que surja el deber con el comienzo en la empresa. Bueno, los ejemplos que podríamos denunciar son... Pero no quiero yo extenderme, robándole tiempo al resto de los compañeros que han trabajado y tienen mucho más interesantes también que contar. Lo que sí, poco a modo de cierre y de balance de lo que es el estudio inicial, que se aborda la parte primera, de por temas conceptual, es que entendemos que lo que viene a hacer el legislador en el artículo 25, que es concretar el sobradamente conocido, principio general, legislador, director de la acción preventiva en las empresas, que es el principio general de adaptación del trabajo a la persona, en los que es el que hace el legislador, y lo hace para proteger, por supuesto, al trabajador, especialmente sensible, pero lo hace también en la medida entre determinados ámbitos, sectores, puestos, o áreas de la empresa en que el trabajador que se acuse esa especial sensibilidad puede comprometer la seguridad de terceras personas, del empresario, de compañeros de trabajo, pero también de cualquier persona que interactúe con ese trabajador. Hay en este punto que decir que España se aparta de lo que es el modelo seguido, de manera generalizada, en el entorno comparado, en el derecho comparado, y lo hace porque da cobertura a cualquier situación individual en la que se registra una especial vulnerabilidad, o bueno, se refiere a hablar de sensibilidad, frente a los riesgos laborales. Otros ordenamientos lo que hacen es recoger un listado más o menos amplio, coincidente en mayor o menor medida, con el listado de grupos vulnerables que contempla nuestra legislación, pero no vienen a hacer referencia expresa para el deber de tomar en consideración esas situaciones de especial sensibilidad, anticipándose casi a los acontecimientos. La verdad es que es poco realista en su planteamiento ese artículo 25, porque la capacidad de previsión de las empresas es como no puede ser nuestra manera limitada. Pueden anticiparse y prever cualquier circunstancia personal o situación biológica síndula que pueda tener esa incidencia, lo que iba a mayor activar el nivel de riesgo al que se pone en el trabajo. Por lo tanto, aquí hay que actuar, como decía el principio, y con especial cautela, y con especial método restringido, porque no cualquier nivel de sensibilidad se hace al riesgo que activaría el desfazado, sino ese marcado apartamiento de lo que es el nivel de riesgo a que se expone el trabajador en su entorno. Hay otro punto importante que queríamos resaltar y que es especialmente importante a efectos prácticos establecer una adecuada conexión entre esta catalogación del trabajador como especialmente sensible con lo que son las calificaciones que deben efectuar los servicios médicos y los servicios de prevención cuando evalúan o resuelven a examen la salud del trabajador. Quiero decir, lo que hemos querido subrayar, que no toda situación de especial sensibilidad en contra de lo que pudiera revisarse o incluirse nos lleva a una declaración de no aptitud. Las más de las veces, el trabajador podría ser tratado y calificado como apto, pero con restricciones o particularidades derivadas de esa especial sensibilidad o esa especial vulnerabilidad y adaptando las medidas correspondientes pues podría seguir trabajando en su puesto que sería la acción preferible en la mayor parte de los casos. Por último, pues como implicación general pues surge ese deber de erupción de medidas técnicas y de producción sobre el contrato y sobre condiciones laborales avanzándose una marcada en la denominación de la que nuevamente da la cuenta la profesora López Álvarez que se ha trabajado principalmente en esa segunda parte del estudio aunque no se ha trabajado de manera coordinada y nos puede darnos algunas faltas para los arreglos principales. López Álvarez López Álvarez López Álvarez